hola amigos bienvenidos un día más a dibu clases hoy vamos a aprender a dibujar una cama vamos a empezar dibujando la parte de abajo de nuestra cama vamos a hacer las patas vamos a hacer bien grandes y con un capuchón en la parte de arriba y hacemos lo mismo con la otra y le hacemos un círculo las unimos de esta forma y ya tenemos la parte de abajo de nuestra cama ahora vamos a hacer la parte de arriba repetimos el proceso pero esta vez con las patas más altas y aquí esta pata se verá solo un poquito marcamos el cabecero de esta forma y ahora vamos a hacer aquí la almohada así y aquí la sábana de esta forma y el edredón que vendrá por este lado así y aquí caerá un poquito hacia abajo marcamos aquí la almohada parte del colchón y listo ya tenemos nuestra cama terminada dime en los comentarios que te ha parecido este dibujo dale a like si te ha gustado y no olvides suscribirte al canal nos vemos en el siguiente vídeo de dibu clases chao chao ah y no olvides seguirnos en nuestro canal de juguetes el cohete azul y